Ponte en ritmo Ponte en ritmo porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente que se acaba no se cuando Ponte en ritmo porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente que se acaba no se cuando Que se acaba no se cuando porque yo empecé a cantar Y cuando me meto en ritmo nadie me puede igualar Rumbero pónganse duro que no se cuando acabar Y a ver Ponte en ritmo nene arrollando Ponte en ritmo nene arrollando Ay ponte ahora que ponte en ritmo Ahora cosa buena que vengo gozando Ponte en ritmo nene arrollando No me paren la conga mamacita linda Ahora cosa buena que vengo mandando Ponte en ritmo nene arrollando Los violines violoncilos de tabaco Van a seguir con el arco Si ri, 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 si ri tocando, ponte en ritmo, arrollando, con mi violoncelo vengo arrollando, ay mira Carvajal yo vengo gozando, ponte en ritmo, arrollando, con los violines de Benavide, ahora cosa buena así que vengo bailando, siri, 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 Arrollando